Me robaste el sueño cuando me dormí Me pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me dormí Me pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me dormí Me pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me dormí Me pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí Me pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí Me pasó mi amante y yo no lo vi Te robaste sueños cuando me dormí Te pasó mi amante y yo no lo di Te robaste sueños cuando me dormí Te pasó mi amante y yo no lo di Te robaste sueños cuando me dormí Te pasó mi amante y yo no lo di Te robaste sueños cuando me dormí Te pasó mi amante y yo no lo di Te robaste sueños cuando me dormí 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 Te pasó mi amante y yo no lo di ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!